Música Pues si, finalmente como lo mencionas, hoy sábado 7 de diciembre estamos aquí en el clavijero todos reunidos pues generando muchísima buena vibra y buena energía para que todo este evento sea un éxito total y pues sobre todo con el principal objetivo, que es difundir, concientizar y pues también pasarse un muy buen rato, por qué no Claro que sí, para todos nuestros amigos del dictamen, ustedes van a poder apreciar la participación de Jairo, Armando de la O, X3 Vocal Music y en la conducción Marofis Brazán Todos estos artistas, estamos súper agradecidas con cada uno de ellos porque se está uniendo para una excelente causa como es ayudar a Casitas en Movimiento y a sus perritos que han sido rescatados del maltrato y del abandono Claro que sí, tenemos un programa de esterilizaciones, también vamos a cubrir algunas deudas que tenemos en algunas de las veterinarias de los perritos que han sido operados y atendidos médicamente y todo lo pueden checar en nuestra página Casitas en Movimiento en Facebook y en www.casitasenmovimiento.com También los invitamos a adoptar, hay muchos perritos de Casitas en Movimiento que están esperando un hogar y pues agradecemos nuevamente al dictamen por todo su apoyo para Casitas en Movimiento ¡Gracias!